Quiero ser el calor para despertarte Vuelvo a reinventarme y ser parte de tu ser En la orilla del mar quiero desnudarte Y volar en el viento a ser parte de tu ser Tus ojos brillantes Y volar en el viento a ser parte Y volar en el viento a ser parte de tu ser